Ya niños, vamos a comenzar, tenemos que estar muy bien Richard, está en posición Richard ya, yo ya me voy a parar de la silla igual, vamos a colocar lo que les voy a mostrar. ¡Hola tía! ¿Quién me dice hola tía? ¡Hola tía! Ahí está mi chiquillo, ya. ¡Dile hola a la tía! ¡Hola tía! ¿Estaban sin luz? Ya, primero vamos a hacer un precalentamiento, pero vamos a ver un video y vamos a seguir. Los amigos, es una dinámica que se llama el tren del amor. ¿Lo han jugado? No, no. No vamos a jugar ahora. Tenemos que seguir las instrucciones, ya. Pero, recuerden, tenemos que apagar los micrófonos, ya. Que se escuchen solamente las indicaciones que nos van a dar los amigos en el video. Ya, todos tienen que estar paraditos. Y tienen que seguir lo que nos dicen los amigos. ¡Vamos! Súbete al auto de la risa, ja, ja, ja. Súbete al auto de la unión, rum, rum. Súbete al bote de la fantasía, súbete al tren del amor. ¿Qué hace chiqui, qué hace chiqui, 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 chaca? ¡Al otro lado! Súbete al auto de la risa, ja, ja, ja. Súbete al auto de la unión, rum, rum. Súbete al bote de la fantasía, súbete al tren del amor ¿Qué hace chiqui, qué hace chacá? ¿Qué hace chiqui, 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 chacá? Sí, adelante, atrás ¿Qué hace chiqui, 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 chacá? Ya, a ver, y es cortito, pero la gracia niños Es que uno lo tiene que hacer de menos a más ¿Ya? Entonces, yo lo voy a ir cantando Y ustedes tienen que seguir la rapidez Agustín Urrea, sigue las instrucciones Vamos Dice Súbete a la... Súbete a la... ¿Cómo empezaba? Primero era la moto Era la moto, a ver Primero era la moto No, primero es Súbete al auto de la risa Ah, ya, auto Primero, auto de la risa, jajaja ¿Sí? Sí, muy bien, Amy Ya Es Súbete al auto de la risa, jajaja Súbete a la moto del amor Y hacemos con el freno como que si estuviésemos frenando Miren, así Con la moto así Y hacemos el freno Y hacemos el freno ¿Ya? Entonces, súbete al auto de la risa, jajaja Súbete a la moto del amor Súbete al barco, al barco, al bote de la fantasía Súbete al tren del amor Y nos damos vuelta Y hacemos Se hace chiqui Se hace chaca Se hace chiqui, 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 chaca ¡Vuelta! Y se hace chiqui Para atrás Chaca Y tres para adelante Chiqui, 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 chaca ¿Sí? Ya Vamos Yo les voy a ir cantando porque tenemos que hacerlo rapidito después ¿Ya? Vamos Uno, dos y tres Súbete al auto de la risa, jajaja Súbete a la moto del amor Súbete al bote de la fantasía Súbete al tren del amor Te hace chiqui Te hace chaca Te hace chiqui, 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 chaca ¡Vuelta! Chiqui Chiqui, chaca Chiqui, 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 chaca A ver, algunos lo están haciendo súper bien Otra vez Otra vez Ahora lo voy a cantar más rápido Ya Tienen que hacer trabajar las manitos Uno, dos y tres Súbete al auto de la risa, jajaja Súbete a la moto del amor Súbete al barco de la fantasía Súbete al tren del amor Te hace chiqui, te hace chiqui, te hace chaca, te hace chiqui, 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 chaca Chiqui, 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 chica la Amy lo sigue y el Agustín Urrea, bien Agustín, lo estás haciendo bien ya, vamos otra vez vamos a ver a los amigos, lo están haciendo lentito los amigos ya para que se vayan aprendiendo se vayan aprendiendo la música vamos el auto subete subete vamos Agustín Urrea para atrás adelante 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 atrás adelante adelante otra vez subete al auto de la risa apatá subete al auto de la unión subete al auto el bote y atrás salto adelante adelante atrás bien ahí lo están haciendo mejor perfecto vamos a ver otro video respiren recuerden que cada vez que hacemos ejercicio tengo que respirar ¿por dónde? ¿por la boca? ¿por dónde respiro? ¿por la? ¿na? ¿por la nariz? ¿y voto por dónde? ¿por los ojos? voto el aire por la? la boca muy bien vamos al otro videito y esta es otra dinámica que nos van a enseñar los amigos ¿ya? que se llama igual vamos a usar nuestro cuerpo ya respiremos respiremos ahí está dice la yénita así se llama miren todos aplaudiendo vamos a bailar la yénita vamos a bailar la yénita vamos a bailar la yénita izquierda, izquierda, derecha, 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 derecha ya ya tenemos que desplazarnos como monitos como monitos como monitos somos todos monitos derecha izquierda, derecha, 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 derecha un, dos, tres, dos, vuelta un, dos, tres, y ahora nos ponemos en posición de equipo pingüinos ahora pingüinos vamos a bailar la yénita 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 izquierda, izquierda, derecha, 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 delante y atrás un, dos, tres, izquierda, izquierda, derecha, 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 delante y atrás un, dos, tres, y ahora nos ponemos en posición de pingüinos pingüinos somos ahora pingüinos Vamos a bailar a la Yenga, 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 izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. Un, dos, tres, dos vueltas. Una, dos, tres, dos vueltas. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante y atrás. Y ahora todo como euforia. Con euforia ahora. Arriba, vamos a bailar la llenca. Ah, están bailando. Arriba, vamos a bailar la llenca. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante y atrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante y atrás. Un, dos, tres. Se atrasaron. Bien, algunos lo están viendo súper bien. Bien, ya. Niños, ¿quién hizo, quién dio el video que mandó la tía Camila con la tía Nixie para el día de la actividad física? ¿Lo hicieron? ¿Hicieron el Udance de Waka Waka? Algunos yo sé que sí, otros no. Ya no alcancé. No, ahora lo vamos. Ya, yo me metí con el cielo, lo habían terminado. Ya, okidoki. Ya. Tienen que elegir niños a uno. Hay cuatro participantes. Vamos a escoger a uno. Y ustedes tienen que fijarse en lo que hace ese que escogieron ustedes. ¿Ya? Ya. ¿Qué, mi amor? Yo voy a hacer con la cámara apagada, todo apagado, porque no me funciona tanto el internet. Perfecto, súper. Lo importante es que lo hagas. ¿Ya? Que hagamos actividad física. Ya. Hay cuatro niños y tienen que escoger a uno de ellos. No importa si es hombre o si es mujer, no importa. Ustedes tienen que hacer lo mismo que hacen ellos. ¿Ya? El que escogieron. Vamos. Ya me lo sé. Ahí hay cuatro. Yo quiero al medio. Yo voy a hacer con la cámara apagada, todo apagado, todo apagado, todo apagado, todo apagado, todo apagado, todo apagado. Yo voy a hacer con la cámara apagada, todo apagado, todo apagado. Yo voy a hacer con la cámara apagada, todo apagado, todo apagado, todo apagado, todo apagado. Adelante. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mueva la cinturita! ¡Eso tampoco lo pueden hacer! ¡Muy bien! A los que vi por ahí, ¡muy bien! ¡Perfecto! ¡Ya! Ahora, vamos a hacer lo mismo, ¿les gustaría a ustedes Mario Bros? ¡Sí! ¡Sí, ya! Entonces vamos a seguir a Mario Bros, ¿ya? Mario Bros también baila, también hace ejercicio Mario Bros. Entonces, vamos a seguir a Mario Bros. ¡Agustín Figueroa, apágate! ¡Ya! ¡A seguir a Mario Bros! ¡Mario Bros lo sujeta! ¡Malas ejercicio! ¡Mario! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Sigamos lo que hace Mario Bros! ¡Vamos! ¡Y camino! ¡Me desplazo! ¡Mire! ¡Y la mamita nos está haciendo también con nosotros! ¡Bien! ¡Uh! ¡Rápido, rápido! ¡Y sopita! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lasimario! ¡Y ruigón! ¡Ay! ¡Estoy tirando bombitas! ¡Me desplazo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya! ¡Salto! ¡Bien! ¡Sofir! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuelito! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Alto! ¡Bravo! ¡Súper! ¡Excelente! ¡Guau! Nos cansamos un poquito, ¿no? ¿Con Mario Bros? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¡Sí! ¡Estiremos! ¡Respiro! ¡Estoy bien todo el día, pues! ¡Abuelitos! ¡Me paro! ¡Respiro por la nariz! ¡Y voto! ¡Otra vez! ¡Respiro! ¡Y voto! ¡Muy bien! ¡Respiro! ¡Respiro! ¡Cortado! 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 ¡Perfecto! ¡Y la última! ¡Respiro! ¡Y voto! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Ay, dele que no puedo! ¡Ya! ¡Tomen agüita! ¡Tomen agüita! ¡Pero no mucha! ¡Poquita! ¡Poquita! ¡Un solito! ¡Puedo ir al baño! ¡Uy! ¡Rapidito! ¡Tenemos que ir siempre al baño antes de empezar la clase! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo veo! ¡La vea con los videos! ¡Y a usted también! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ven la pantalla! ¡Sí! ¡Ven la pantalla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero yo! ¡Ya! ¡El mono, ¿cierto? ¡Ya! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a imitar! ¡Que somos cuchara, tenedor, una taza, una tetera! ¡Ya! ¡Pero lo vamos a hacer con las manos y con el cuerpo! ¡Ya! ¡Uy! ¡Parece que se pasaron! ¡Ya! ¡Vamos a esperar que lleguen los demás que fueron al baño! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y de ahí les voy a dar un poquito más de recreo! ¡Ya! ¡Y antes de matemáticas quedaron sin recreo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién me está diciendo, tía? ¡Yo! ¡Ya! ¡Cuando les tocaba la educación física en las clases! ¡Eh! ¿Las clases presenciales? ¡Sí! A veces tenía que hacer más ejercicio porque mi papá me llevaba donde él y íbamos donde una cancha a correr. ¡Ah! ¡Obvio, pues mi amor! Porque ahí uno cuando está presencial, uno puede hacer muchas cosas, pues mi amor. ¿Cierto? ¡Ya! ¡Sí, mi amor! Y también cuando nos tocaba los días cortos en la escuela, tenía entrenamiento de fútbol y me cansaba mucho más. ¡Oh, claro, pues mi amor! Si todos echamos de menos eso, estar presencial y así poder hacer muchas más cosas, correr, saltar, hacer circuitos y todo, ¿cierto? Pero, por hoy día vamos a hacer esto, este va a ser el último y después nos vamos a recreo, ¿ya? ¡Ya! ¡Todo! ¡Atención! ¡Sigan! ¡Cuchara! ¡Platón 2! 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 un tenedor, un salero, azucarero, la batidora, y una olla express, y vamos, ya Sofita y Amy, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, la batidora, hoy express, cuchara, cuchillo, plato hondo, plato llano, cuchillo, tenedor, salero, azucarero, la batidora, hoy express, ya Juanchi, muévete, ya Juanchi, muévete, ya Suelito, plato hondo, plato llano, cuchillito, un tenedor, y un salero, azucarero, la batidora, y una olla express, una taza, una tetera, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedor, hoy un salero, azucarero, la batidora, y una olla express, ya, se aprendieron la canción, ya, muy bien, vamos a respirar, respiramos, estamos con la nariz, respiro, y voto, y respira, y respira, y respira, y respira, y respira, respiro, y voto, otra vez, respiro, y voto, ya.